Café Águila Roja, calidad certificada y Valleleite, manjares con el sabor tradicional de nuestro Valle del Cauca, presentan de Taquito con Marino, con Marino Millán. Cayó Deportivo Cali un gol por cero en su visita a Montería en esta oportunidad enfrentando al equipo local, a Jaguares. Un gol conseguido por quien fuera la figura de la cancha, Harrison Mojica, quien nació futbolísticamente para Deportivo Cali y que hoy ha sido precisamente el jugador que le ha dado al Deportivo Cali un verdadero concierto futbolístico. A un Deportivo Cali que presentó novedades en su nómina, si ver uno en la formación del equipo Deportivo Cali, a Colorado, a CEA, pues no sé, después el ingreso en la parte complementaria de otro juvenil, ¿no? Como que a uno lo pone a pensar, ¿y esto qué es? Bueno, me hablan de una rotación de parte del técnico Pusineri, pero también me digo, al segundo partido ya con rotaciones, esa no la tenía entre las mías. No lo quiero discutir, simplemente que no sabía que en el segundo partido ya hablábamos de rotaciones. Ahora, más bien quisiera pensar que el técnico pues examina mejor su nómina, que está ahí testeando el plantel, mirando poco a poco quién le rinde y quién no le rinde, en razón de que acaba de llegar. Más bien lo quiero mirar de esa forma, más no de rotaciones, que es lo que se utiliza para darle alivio a algunos jugadores cuando ya se enfrentan varios eventos o torneos al tiempo. Bueno, un primer tiempo muy fácil de resumir, yo diría que el partido inclusive fácil de resumir, donde todas las condiciones las puso el local, Jaguare fue el dueño de la pelota, tenencia del balón, creación, movimientos y un deportivo Cali que no entrañó mayor peligro a la portería del equipo de la ciudad de Montería. Primer tiempo, donde llega el gol a favor del equipo local, una jugada que nace desde territorio propio de Jaguares, un cambio de frente de izquierda a derecha, que encuentra recepción en Zuluaga, que mete un centro prácticamente al punto penalti, ahí está la figura del partido, Mujica, que en controla inclusive acomoda la pelota, ¿no? Hay una pasividad tremenda en lo defensivo en el Deportivo Cali y por entre dos hombres fusila prácticamente al arquero Vargas, que después en otras acciones es quien no permite que el guarismo sea más alto a favor del local. Ese primer tiempo se va así, agregando la expulsión de Juan Camilo Angulo, que está más pendiente cómo de pegar que de jugar al fútbol, y se queda el Deportivo Cali con diez hombres, peor todavía, ahí le toca al técnico bajar a Delgado como lateral, está en inferioridad numérica, y para la parte complementaria, pues ingresa al terreno de juego de Iber Caicedo, de pronto darle un poquito más de movilidad, de desequilibrio, pero pues fueron unos instantes en que Deportivo Cali se incimó, se mostró, pero no con la contundencia, ¿no? De pronto por ahí apareció Dineno, sí, con la jugada más importante, otra vez intentando, le gustó de chilena, en esta oportunidad una chilena de altura, porque en esta ocasión sí controló con el pecho, mandó con la pierna, se mandó y pasó muy cerca del vértice de la portería defendida por el arquero Cardoso. De modo que eso fue, ¿no? Y después todo el tiempo manejo y manejo de parte del rival y un Deportivo Cali que para mí estuvo lejos de aquel que venció al cuadro Bucarmán en la primera salida. Ahora, repito, hay movimiento, ya no está Benedetti, por ahora yo no veo quién vaya a realizar esa función. Bueno, no estuvo Carbonero, estuvo Rivera ahí en la mitad de cancha, pero realmente no lo vi al Deportivo nada, nada claro. Al Deportivo Cali no lo vi nada, nada claro, no tuvo una gran gestión futbolística, no tuvo volumen ofensivo y además no inquietó mucho al equipo rival. Uno por cero cayó Deportivo Cali y es una derrota que no tiene un buen sabor, que no tiene un buen sabor porque sabemos que Jaguares tampoco es uno de los invitados, pues, como para decir que es un equipo aspirante al título. Pero bueno, esto apenas comienza y sobre todo cuando digo comienza es porque el técnico recién llega y supongo yo que irá ajustando cosas poco a poco, partido a partido y vamos a ver qué pasa. Por ahora, pues, una victoria, una derrota. Es el balance del señor Pusineri, por lo menos así lo hago yo. De taquito con marido, de taquito con marido, sí señor.